Aquí está Chitos con mi nene hermosa Ríete nena, pa' la tía, pa' la abuelita, pa' la abuelita y pa' las primitas, ríete Eso, una sonrisa pa' la abuelita, dígale mira como estoy de linda Y el Chitos porque no sabe hacer otra cosa y no quiere abrir la jeta, vea Mira los dientes de marrano que tiene Yo me salgo porque estoy en pijamada Luna, una mirada para todos, diga, un beso Lunita, una sonrisa pues Dígale, no mijo, ya no son chuches Diga, mira como estoy de grande, tía, abuelita, mira que tú me dejaste chiquitica y yo estoy grandota ahora Ya como me pare solita Sí, ya se quiere parar solita Eso mi nena, diga, ay como estoy de bonita Dígale mamá, abuelita, mira el biberón que yo me tomo ya Ya me tomo 180 ¿Cómo, como tonta? Como la mamá No, mi amor, y la mamá está delgadita Tremendo, che Mira Vea para que vea, para que vea, ay tan linda Mi nena Diga, besos para todos, para Ito, para Ita, para mamita Cecilia, para mi primito John, para mis primitos Carlos Carito, el pamachete Para mi abuelito, mire que abuelito, mire mi cara tan linda, vea, esa cara tan bonita que tengo, abuelito de princesa Para la abuelita, para la tía Ángela, tía, mireme, vea, que ya no soy chuches Chuches la madre pues Marianita, mira Luna, mira Luna, yo me llamo Luna Laurita, mira tu primita que bonita, tu tío que feo Luna, que ya está, teléfono, María, buenos días Luna, diga adiós Dile, estamos hablando Diga, estamos hablando Mande un beso Le chao, parceros Ay Malandra apagó